Abre sus puertas en la ciudad de Comayagua, gasolinera 1 Betancur, ofreciendo lo mejor en combustibles, super con Dynamax, regular con Dynamax, diesel y otros derivados, contamos con un personal altamente calificado para ofrecerle el mejor servicio al cliente, estamos ubicados en la carretera CA5, salida al norte a pocos metros de la unidad departamental de la policía nacional. Gracias por ver el video.